Es feliz de tenerlo acá, recién charlábamos después de un largo periodo de tiempo por esta situación que todos conocemos y que nos toca vivir. Así es, para mí es una alegría estar volviendo a las comunidades, parece mentira, son como dos años que están en paréntesis, pero Dios quiera que sea así, que no tengamos que volver atrás, pero me da mucha alegría estar volviendo a las comunidades, en este caso en concreto, a la querida comunidad de Cerrito. Bueno, y le tocó también pasar una transición en su salud que no es la mejor, ya lo hemos recuperado. Sí, 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 bueno, como Dios quiera, un problema de corazón serio, pero yo digo esto, creo que es verdad, estoy así como estoy gracias a la oración de toda la gente. Hubo mucha oración y el mismo médico cirujano con mucha experiencia estaba asombrado del resultado de la operación y él se daba cuenta y decía que hay algo que escapa a la medicina y creo que es la oración de la gente, así que aprovecho para agradecerles a todos los que han rezado. Estamos cerrando el año de San José, un santo que quizás no era tan venerado o no lo teníamos tan en cuenta, que fue fundamental en lo que es nuestra vida de fe y de religión. Sin duda, ¿no? Así sin María no hubiera habido la encarnación, sin José no hubiera habido la Sagrada Familia, ¿no? Y Dios en su plan magnífico quiso que el verbo, su hijo, naciera en una familia de María por obra de Espíritu Santo, pero con un padre adoptivo como fue San José. Siempre fue muy venerado. El último tiempo tal vez por esas modas que aparecen, bueno, tal vez lo dejamos un poquito de lado. Y otra vez con este año que nos regaló el Papa, nos ha hecho tomar conciencia de la importancia de San José en la vida de la Iglesia. Bueno, lo estamos cerrando. ¿Qué balance hace del año de San José? Creo que ha sido muy bueno, precisamente porque hemos revalorizado, pero además de eso, porque hemos estudiado en profundidad, porque San José no aparece hablando, no hay frases de él, tal vez siempre tuvimos una vida un poquito superficial. En cambio, con la cara del Papa, que es muy linda, y con todos los estudios que han aparecido sobre San José, creo que hemos estudiado mucho más su persona. Y entonces, por lo menos a mí pasa, y creo que a muchos, se agranda enormemente la figura de José. No tiene un papel secundario, como a veces pensamos. Escondido, sí. En segundo plano, sí. Pero con una magnificación, magnificación, grandeza, maravilloso. Él siempre estuvo presente, como usted decía desde atrás, pero siempre estuvo. Siempre presente, siempre presente. Como dice el Papa tomando un libro, es la sombra del Padre. Era Dios Padre su sombra, ¿no? Que lo cuidaba a su hijo que estaba acá en la tierra. Bueno, no le roba más tiempo porque lo está esperando la gente, pero quiero que me deje un mensaje. Estamos a días de la Navidad, a muy pocos días de la Navidad. Sí, bueno, invitarlos a todos que se preparen. Yo digo esto, las fiestas nuestras no las improvisamos. Un casamiento no se improvisa. Una voz de plata, adoro, no la improvisamos. Bueno, la Navidad es la gran fiesta del alma, porque nada menos que Jesús viene a visitarnos. Como no improvisamos una visita de un ser querido y preparamos una buena comida, un buen vino, no podemos improvisar. Entonces yo los invito a todos a que se preparen un poquito más, mediante la oración, una buena confesión, poniéndose más cerca de la Virgen, que ella prepare el corazón. Preparémonos más porque Dios quiere traer un gran regalo en la vida a cada uno de nosotros, porque nos quiere traer la gracia que cada uno está necesitando. Le agradezco la atención. Tenga usted un buen cierre de año y sigamos trabajando por la fe, por sostener la fe, que hoy es una cuestión muy complicada. Así es, así es. Es un momento difícil donde se cuestiona mucho la fe, por eso tenemos que fortalecernos en creer que Jesús está en medio de nosotros, ¿no? Gracias. No, al contrario. Y si no los veo, seguramente feliz Navidad para todos. Sí, agazando y buena salud. Muchas gracias.